¡Suscríbete al canal! Las historias que tienen que ver con seres medio humanos y no seres a los que en el pasado se les dejaba tributo en las montañas para poder hacer tu siembra, seres que si tú estás a deshoras en la montaña o dañas la montaña pueden tomar venganza, simplemente te pueden llevar porque a lo mejor se alimentan de tu alma. Ese tipo de historias para mí son las más fuertes, ¿no? Siempre que escucho este tipo de historias hasta la piel se me pone súper chinita porque de verdad yo creo que ese es mi top, mi top, top, top de historias. Y creo que eso tiene que ver con que crecí con una familia que venía del pueblo. Sus espantos eran de seres que habitaban la montaña, ¿no? Y hasta hoy siempre que puedo pregunto. Y es todo un mundo de seres que poco a poco van olvidándose sus nombres en sus lenguas porque ya nadie los nombra pero a lo mejor siguen allí, ¿no? O a lo mejor la misma destrucción del campo y de la montaña va haciendo que desaparezcan esos espantos pero que alguna vez atemorizaron a todas las poblaciones. Totalmente. Y esa historia, yo como sonorense, pasó a cuadras de mi casa. Pues cuando yo me enteré de que el diablo se había aparecido a cuadras de mi casa, por supuesto que estaba aterrada, pues. Después ya entendí otras cosas, ¿no? ¿Este casino está cerca de donde tú vives? Sí, en Sonora. Digo, hay historias de casino del diablo en diferentes lugares en el país, pero en Sonora la historia del casino del diablo está en mi barrio. Ok, ¿y lo llegaste a visitar? Y sí, hay una peli que todavía no sale en la que tuve la oportunidad de participar y se grabó ahí. Y se grabó de noche, de madrugada. Yo pasaba las madrugadas ahí, un frío que te hela en Sonora. Así que dices tú, ¿de dónde viene esto, no? Sí, llegué a estar ahí, me llegué a meter, o sea, en la película pues tenía acceso a toda el área, ¿no? Y duró bastante tiempo. Duró como dos meses, un mes, no me acuerdo muy bien, pero bueno, estuve ahí yendo. Y también hay muchas, pues muchas de esas historias de morros que al igual que yo tienen esta onda de qué pasó en este lugar. Y te metes, ¿no? Tampoco es tan complicado, pero pues vas a explorar ahí el territorio. Y para mí fue muy escandal, o sea, como que yo me saqué mucho de onda cuando me di cuenta de esta historia, cuando me la contaron por primera vez. Que hay muchas versiones, como bien lo comentas, se platica en diferentes partes, no solamente de la República, sino en América Latina. ¿Cuál es la versión que conoces tú? La versión que conozco yo es que, bueno, en esta área era como una especie de club muy, pues ahí en los 70s, no sé, muy grande, muy estilo gringo. Y, bueno, iba a haber un baile. Entonces, esta morrita, no recuerdo bien su nombre, pero es un nombre bastante común, bastante popular, se sabe quién es, pues, ¿no? Ella quería ir al baile y no la dejaban ir. Entonces, ella se escapa en la noche por la ventana para irse con sus amigas al baile. Y llegan al baile y ella, pues, súper encantada de estar ahí, de que llegan los muchachos a sacarla a bailar y todo. Y ella decía, no, 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 no. Hasta que llega un hombre en el mejor carro, con el mejor traje, guapísimo. Nosotros le decimos el día guapo, porque, pues, el día guapo se presenta así, horror, súper tenebroso y también en versiones guapas. Ah, sí, es nuestra favorita. Es nuestra favorita, sí. Entonces, la invita a bailar, ella le dice que sí, y cuando comienzan a bailar, empieza a sentir la mano de él, que le detiene en la espalda, empieza a sentir que de ahí emite calor. Y empieza a sentir calor, calor, calor. Y como se quiere alejar, él no la deja y cuando baja la mirada, se da cuenta que tiene una pata de cabra y otra de gallina o lo que tú quieras. Le ponen diferentes, ¿no? Eh, logra esa fase, se corre, corre al baño, cuando sale, se da cuenta que todo se está incendiando y hay un caos tremendo. Es interesante porque sí hay una nota que dice que ese lugar se quemó, el lugar sí se quemó, pues, ¿no? Entonces, ya cuando ves todas las cosas, pues, si tú eres una niña de, no me acuerdo cuántos años te habré tenido, ocho años, siete años, y te cuentan esa historia, pues, claro que te mueres de miedo. Ya ahora de grande, pues, es más bien una historia, yo lo veo más así, ¿no? Claro, es un castigo hacia ella que se escapó para irse a un baile y, pues, esto es lo que te puede pasar si tú rompes las reglas, ¿no? Si tú, si no le haces caso a tus papás, te puede pasar algo tan trágico como que se te aparezca el diablo y el escudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!